de la historia moderna. Empezamos en Niza, Francia, que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia moderna, tras el ataque terrorista de anoche, durante la celebración del día de la Bastilla. Como saben, un hombre atropelló con un camión a una multitud. Hasta ahora hay 84 muertos y 202 heridos, de los cuales 52 permanecen en condición crítica, incluyendo niños. Vamos con Miguel Martínez, que se encuentra en Paseo de los ingleses, en Niza, precisamente donde ocurrió la tragedia, Miguel. A estas zonas, cientos de personas se han acercado para depositar flores, para dejar mensajes en homenaje a las víctimas que cayeron la noche del 14 de julio, y por supuesto que entre las víctimas se encontraban menores, que por supuesto creó la indignación de todas las personas en Francia. Las imágenes de la multitud horrorizada corriendo le dieron la vuelta al mundo. Decenas de familias que terminaban de ver el espectáculo pirotécnico, huyen despavoridas por sus vidas, y entre ellas, padres y madres tratando de proteger a sus hijos de la muerte. Entre los hallecidos está este niño de Texas, de tan solo 11 años, que disfrutaba de sus vacaciones con su padre de 51. Siempre tenía una sonrisa en su rostro, y una personalidad alegre que era contagiosa. Este mesero mexicano narra los angustiosos momentos que irrumpieron la noche de festividad que se vivía en el restaurante donde trabajaba. Yo me estaba ocupando de algunos clientes en cuanto toda la gente empezó a correr, me asomé y fue cuando vi que estaban tirándole un camión, fue cuando la desesperación de la gente, madres dándonos sus hijos para que podamos salvarlos, gente corriendo sobre la gente que se caía, era la desesperación total, y mucha desgracia pasó ayer. Otros testigos todavía intentan reponerse tras lo que consideran un ataque sin sentido contra inocentes. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Lo único que podemos llegar a ver es toda la gente corriendo en la dirección opuesta a lo que después nos enteramos que había pasado, y agolpándose contra estas vallas, huyendo con mucho caos, desde lo incierto, porque no sabían qué es lo que estaba pasando. El presidente François Hollande visitó hoy los hospitales en donde decenas de heridos todavía se debaten entre la vida y la muerte. Decenas de turistas decidieron abandonar Niza y regresar a sus lugares de origen. Muchos de ellos cuentan que no pudieron conciliar el sueño en toda la noche. La torre Eiffel de París permanecerá encendida toda la noche con los colores patrios en honor a las víctimas. Como pudieron ver en las imágenes, los turistas o muchos de ellos decidían no quedarse porque se sentían inseguros y no es para más con todo lo que está pasando. Estaba sucediendo aquí en Niza, por supuesto, un centro turístico de aquí de la Costa Azul, en el sur de Francia, en donde pues la gente sigue depositando sus flores y depositando sus ofrendas en homenaje a las víctimas. las víctimas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!